En este video voy a configurar el gestor de ventanas Sway, que es un Tiling Windows Manager para el servidor gráfico Wayland. Aunque, para ser más precisos, ahora lo llaman un Tiling Wayland Compositor. Y lo voy a hacer en Fedora Linux 40 en la versión Atómica o Inmutable. O como diría Homero Simpson, Atómico. Se dice Atómico. Estoy aquí en mi portátil principal, que es el Hewlett Packard ProBook 430 G3. Entonces, aquí voy a abrir el emulador de terminal. Doy la tecla Super o la combinación de teclas Super y Enter. Y aquí voy a dar un Fast Fetch. Entonces, este es el resumen de mi sistema o de mi equipo. Tengo Fedora Linux 40 Sway Atomic en el Hewlett Packard ProBook 430 G3. Y toda la información de mi equipo. Esta instalación la hice el día de ayer, ayer lunes. Y la pueden ver en un video que dejo aquí arriba, a la derecha, aquí o acá, o abajo en la descripción de este video. Ahora, la semana pasada también probé Fedora Atomic Sway en mi computador en el poderosísimo Compact CQ45. Entonces, esa instalación también la tengo aquí. Esta sería la instalación que probé o que hice del computador Compact CQ45. Observen que ya tenemos una mona china. Aunque está un poco de mal genio y eso me va a quitar FPS. Ahora, también configuré con una combinación de teclas, una aplicación para lanzar aplicaciones. Ya le instalé varias aplicaciones por Flatpak. Ya tenemos OBS Studio, obviamente. La tienda de software. LibreOffice. Y varias aplicaciones más. Google Chrome. Caddy Live. Que he estado probando. Adicionalmente, le instalé una aplicación para reiniciar o apagar el sistema o apagar el equipo. Aunque la de Logout no me está funcionando. Y también, en la barra de arriba, esta barra superior, le agregué algunos módulos. Por ejemplo, aquí a la izquierda está el módulo para lanzar aplicaciones. El mismo que lanzo con atajos de teclado. Y aquí a la derecha está el otro módulo para apagar el equipo. El de Power. También están funcionando las teclas de multimedia. Subir y bajar volumen. Creo. Ahí está muteado. Subir volumen. Cada 5. De 5 en 5 hasta el 100%. O bajar el volumen. Entonces, la idea como tal es configurar todo esto que les mostré del computador Compact. Configurarlo aquí en el portátil Hewlett Packard. Es decir, la idea es replicar toda la configuración del Compact. Y explicarla paso a paso en el computador o en el portátil Hewlett Packard. Como casi siempre lo hacemos en este canal. Voy a empezar esta configuración casi desde cero. O esta es la configuración que viene casi por defecto en Fedora Sway. Tanto en la versión inmutable, que es esta que estoy mostrando. Como en la versión normal o el spin de Sway de Fedora. Y por supuesto, esta configuración le puede servir a cualquiera que use otra distribución. Linux, Linux Debian o algún derivado. Incluso también Arch Linux. Linux, aunque hice solamente dos cambios. El primero es aumentar el tamaño de la letra del emulador de terminal. Es decir, del emulador FUT. Aumente el tamaño de la letra. Y el otro cambio que hice fue dejar la combinación de teclas o el teclado en español. Esos son los únicos cambios que hice. Y eso los expliqué en detalle en el video anterior. En el video de la instalación. Ok, voy a explicar cómo viene configurado este gestor de ventanas Sway. Esta barra que está aquí en la parte superior se llama WayVar. Aunque no es la barra que viene por defecto. Observen, aquí a la izquierda están los numeritos. Aquí dice 1 y 3. Es decir, son los espacios de trabajo. Aquí está la información de volumen. La información de la IP. Información de la RAM del uso del procesador. Aunque no he podido identificar cuál es cuál de estos. Temperatura debe ser este. 58 grados centígrados. La hora. Por aquí ya está funcionando. Si desconecto el... Si desconecto la hace. Aquí debería actualizarse. Dice que está conectada. La he desconectado. Vamos a ver en cuánto se demora en actualizar. Ahora sí. Casi un minuto. Ahora sí pasó a decir que está en... Que se está utilizando la batería. Y dice que le quedan 2 horas y 28 minutos de uso. En fin. Esta barra de WayVar. Así como tal. Como viene por defecto. Se me hace que está muy completa. Prácticamente con toda la información necesaria. O con todos los módulos necesarios. Aquí la conecté de nuevo. Creo que demora casi un minuto en refrescar esta información. Algo adicional por ejemplo. Es que también viene ya configurado el bloqueo de pantalla. Con Sway Lock. Que se activa cada 5 minutos. Para salir de Sway. Tenemos que dar la combinación de teclas Shift, Super y E. Y esto va a lanzar o va a abrir esta franja amarilla que está aquí en la parte de arriba. Con esta información de que debemos dar clic aquí en Yes, Exit, Sway. Para salir de el gestor de ventanas. Por supuesto no vamos a salir ahora. Cerramos esta franja. Es decir, en resumen como tal. Ya tienen instalado Sway. Que sería el gestor de ventanas. El gestor de ventanas o el Tiling Wayland Compositor. También viene la barra WayVar. Con toda la información que les he mostrado. Adicional viene Rofi para lanzar aplicaciones. Es decir, Super ID. Este sería Rofi para lanzar aplicaciones. Viene SwayLock para el bloqueo. Y también ya viene instalado WLRANDR. Que es para la resolución de la pantalla. Aunque es por línea de comandos. Recordemos que en XORG. Generalmente se utiliza XRANDR. Y tenemos una interfaz gráfica. Que se hace con ARANDR. Todavía no conozco ninguna interfaz gráfica. Para la resolución de las pantallas en Wayland. Y también nosotros podemos cambiar el fondo de pantalla. Es decir, este fondo que está aquí. Se puede cambiar de nuevo. Modificando un archivo. O por línea de comandos. Aquí por ejemplo en Wayland. No funciona Nitrogen. A diferencia de XORG. Que Nitrogen sería para modificar el fondo del escritorio. Ok. Creo que ya he hablado demasiado. Y ya es suficiente por la introducción. Así que ahora sí podemos empezar con la configuración. Lo primero como tal. Es instalar una aplicación para reiniciar o apagar el equipo. Y yo para eso utilizo WLogout. Es decir, WLogout. Es esta aplicación que les mostré. Para apagar y reiniciar el equipo. Entonces. Vamos a instalarla. Voy a pasarme nuevamente al escritorio número 1. Y aquí vamos a dar un clear. Entonces. Creería que. Voy a aumentar un poco más el tamaño de la letra. Solo para mostrarlo bien en el video. Entonces. Como ya expliqué. Estamos en Fedora. La versión inmutable. O la versión atómica. Y para poder hacer instalaciones en la versión atómica. Tenemos que utilizar los comandos RPM OSTRI. Entonces. Aquí tendríamos que dar RPM OSTRI. Por ejemplo. Search. WLogout. Esta es la aplicación. Aquí le estamos diciendo. Que busque. Si existe WLogout. Y aquí está. WLogout. Dice que es. WLogout. WLogout. Un menú. Para salir de. Para salir. Y que funciona en WLogout. Aunque lo he probado. También en XORG. Y funciona sin problema. Es decir. Lo he probado. En casi todos los gestores de ventana. Que he utilizado. En Kutai. Que es el último que he probado. Por ejemplo. Entonces. Para hacer la instalación. Tenemos que dar. RPM OSTRI. Install. WLogout. Porque estamos. En una distribución. De Linux Inmutable. Si no estuviéramos. En una distribución. De Linux Inmutable. Tendríamos que dar. Voy a dejar esto. Como un comentario. Tendríamos que dar. Sudo. DNF. Install. WLogout. Esto sería. Si tuviéramos. Una distribución. Como Fedora. Fedora. Normal. O si tuviéramos. Sudo. APT. Install. WLogout. Una distribución. Al estilo. De Linux Debian. O derivada de Linux Debian. Cualquiera de estas. Entonces. Ahora si. Vamos a instalar. WLogout. Aquí empezamos. Nuevamente. Como estamos utilizando. Una distribución. De Linux Inmutable. Esta instalación. Va a tomar. Mucho tiempo. Porque tiene que. Crear un nuevo. Commit. De la. De la imagen. Que estamos utilizando. En este momento. Ok. Ya terminó. La instalación. De WLogout. Pero. Como dice aquí. Para que los cambios. Tengan efecto. Tenemos que dar. Un System. CTL. Reboot. Es decir. Si aquí intento dar. WLogout. Va a decir que no. Orden no encontrada. Entonces. Necesariamente. Tenemos que reiniciar. Nuestro sistema. Para que funcione. WLogout. Entonces. Eso es lo que vamos a hacer. En este momento. Un Exit por aquí. Salimos. Aquí voy a detener la grabación. Y nos vemos entonces. En unos. Ok. Ya estoy de nuevo aquí. En el gestor de ventanas. Es wey. Entonces. Para probar que funciona. WLogout. Voy a abrir nuevamente. La terminal. Super y Enter. Y aquí. Voy a aumentar el tamaño. De la letra. Control más. Daría el comando. WLogout. WLogout. Aquí está. Entonces. Aquí se abre el menú. Para apagar el equipo. Shutdown. Reboot. Suspend. Logout. Log. Bloquearlo. Por ahora está en inglés. Pero así como tal. Me funciona. Ahora. Aquí en Weyland. Me ha funcionado bien. Reboot. Reiniciar. Shutdown. Y Lock. Estos tres. Los he probado bien. Cuando pruebo el Logout. El Logout como tal. No sé por qué. Pero queda bloqueada la pantalla. O no vuelve a arrancar el Display Manager. Si doy Logout. Debo salirme de Sway. Y volver nuevamente al Display Manager. No me ha funcionado. Aunque. En XORG. O lo he probado ya. En Linux Debian. Con Qtime. Y el Logout. Funciona bien. Perfecto. Lo que sigue como tal. Es crear un atajo de teclado. Para lanzar este menú. O para abrir el menú. El menú WLogout. Y para eso. Entonces. Tenemos que modificar. El archivo de configuración de Sway. Es decir. Yo tengo que ir a cd.config. Y aquí está. Esta carpeta que dice. Sway. Cd. Sway. Y aquí está el archivo de configuración. Esto fue lo que expliqué en el video anterior. Entonces. Voy a modificarlo. Con nano. Nano. Config. Y al final de este archivo. Voy a agregar. Una línea. Para este. Para crear un atajo de teclado adicional. Entonces. Empezamos con un comentario. Atajos de teclado adicionales. Y el atajo como tal. Entonces. Empezaríamos con. WLogout. Para. Reiniciar. Y apagar. Entonces. El atajo de teclado. Generalmente. Dejamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Espacios en blanco. Voy a dar. Para explicarlo un poco más arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Espacios en blanco. Y tenemos que escribir. La siguiente línea. Bind. Sin. Espacio. Pesos. Mod. Que sería. O aquí está la combinación de teclado. Teclas. Yo. Yo. Utilizo. Esta. Super. Shift. Y. X. Con esta combinación de teclas. Doy. Lanzo. El menú de apagado. Super. Shift. Y. X. Y. Aquí. Tendría que darle. Exec. De ejecutar. Y. W. Logout. W. Logout. Y. Ya con eso. Este sería. El atajo de teclado. Entonces daríamos control. O para guardar. Nos vamos a salir aquí con control. O no. Con control. X. Entonces para que los cambios surtan efectos. Tengo que reiniciar como tal. Sway. Y eso lo hago con la combinación de teclas. Mayúsculas. Super. Y C. Y si no hay ningún error. Aquí observen que se reinició como tal. La. La. La barra de WayVar. Entonces ya debería funcionar ahora si. La combinación de teclas. Mayúsculas. Super. Y X. Shift. Super. Y X. Vamos a ver. Ahí está. Funcionando. Por supuesto. No lo voy a probar en este momento. Porque tendría que volver a empezar la grabación. Pero bueno. Aquí ya funciona. W logout. Ok. Algo adicional es que como aquí estamos en Wayland. No he encontrado aún una aplicación similar a Screen Key. Que es la que utilizo en XORG para mostrar las teclas. Y los atajos de teclado. Y las pulsaciones del mouse. He probado algunas. Pero la verdad no me han gustado. O son un poco complicadas de manejar. Por aquello de los permisos que se tienen que manejar en Wayland. En Wayland el manejo de permisos es un poco diferente. Y casi que esta aplicación. O la aplicación que intenté utilizar. Creo que necesitaba comandos con sudo. Así que al final nunca la utilicé. Ok. Siguiente entonces. Con la configuración. Algo adicional como tal. Sería agregar un módulo. Aquí arriba. En la barra de Waybar. Para lanzar esta misma aplicación. W Logout. Es decir. Lo que les muestro acá. En el Compact. Es decir. Que en el Compact. Yo puedo. En la barra. Aquí que dice Power. Si doy clic. Aquí aparece el W Logout. Entonces. Eso lo tengo que hacer. Modificando. La configuración de la barra de Waybar. Voy a subir un nivel. PwD. Subo otro nivel. LS. Empecemos de nuevo. CD. CD. El punto config. Entonces. Estoy nuevamente. En el punto config. De mi usuario. Aquí está. Sway. Que es para. Gestor de ventanas. Y también está. Foot. Que es el emulador de terminal. Pero. No hay nada. Que me configure. Esta barra de Waybar. Entonces. Tengo que crear. O. La configuración original. De esta barra de Waybar. Se encuentra. En el. En el siguiente directorio. CD. ETC. XDG. Y aquí si doy un LS. Aquí hay un. Subdirectorio. Que dice. Waybar. Voy a ingresar. A ese subdirectorio. CD. Waybar. Y doy un LS. Entonces. Como tal. La configuración. De esta barra. De. Waybar. Se hace. Con dos archivos. Un archivo. De configuración. Como tal. Config. Punto. J. Zonk. Y también. Tiene un archivo. De estilo. Al mismo estilo. De CSS. Style. Css. Es decir. Con el estilo. Le vamos a dar. Los colores. Los colores. De la barra. Y como tal. Este sería. El archivo. De configuración. Entonces. Voy a subir. Un nivel. LS. Voy a copiar. Este subdirectorio. Completo. En el subdirectorio. De. Punto config. De mi usuario. Es decir. Daría. CP. Menos R. Waybar. Y lo copiaría. En el punto config. De mi usuario. Aquí voy a dar un clear. Ahora si. Algo le pasó. LS. Entonces. Ya estoy aquí. En el subdirectorio. O los archivos. Que copié. De la ruta. Slash. Etc. Slash. Xdg. Slash. Waybar. Como les decía. Son dos archivos. Config. Json. Y style. Css. Entonces. Por ahora. Solamente. Necesitamos modificar. Este archivo. Config. Así que voy a dar. Nano. Config. Perfecto. Con este archivo. Se configura. Como tal. La barra de Waybar. Por ejemplo. Yo podría. Bajar. Y que la barra. No quede. Arriba. Que es la posición. Normal. Botón. Top. Sino que quede abajo. Esto que está aquí. Por ejemplo. Son dos comentarios. Dos barras inclinadas. O slash. Serían los comentarios. Así que voy a quitar. Estas dos barras. Voy a dar un control. O. Y vamos a reiniciar. Mayúscula. Super. Y C. Se supone. Que la barra. Observen. La barra quedó ahora. En la parte de abajo. Pero vamos a normalizarlo. Solamente era para verificar que funciona. Control. O. Y de nuevo. La barra debería volver a quedar arriba. Perfecto. Entonces. Todo esto que les mostraba al comienzo. Donde está. Donde está el número uno. Que sería el. El espacio de trabajo número uno. Aquí que dice foot. El volumen. La IP. Y toda esta información que aparece por aquí. Se hace. Utilizando unos módulos. Y aquí están los módulos de la izquierda. Los módulos del centro. Y los módulos de la derecha. Entonces. Podemos verificar aquí. Hay un módulo de pulse audio. De la red. De power profile. CPU. Memoria. Trade. Etcétera. Etcétera. Entonces. Y aquí abajo. Están como tal los módulos. Ok. Lo que tenemos que crear. Lo que tenemos que hacer. Es crear un nuevo módulo. Para arrancar. O para lanzar. W logout. Desde la barra de way bar. Entonces. Lo voy a poner. En los módulos de la derecha. Lo voy a poner al final. Es decir. Justo. Después de trade. Entonces. Aquí observen que. En todos estos. Hay una coma al final. Tenemos que dar. Otra coma aquí. Espacio. Muchos espacios. Comillas dobles. Y tenemos que. El módulo como tal. Se va a llamar. Custom. Slash. Power. Así lo voy a llamar. Custom. Slash. Power. Ahí ya está. Este como quedó de último. No necesita una coma. Aquí está. Entonces. Tenemos que agregar. Ese módulo. En alguno de estos. Por ejemplo. Aquí hay un módulo. Que dice. Keyboard. Raya. State. Aquí hay otro. Que dice. Sway. Mode. Y así. Aquí están. Todos los módulos. Que se están utilizando. Podemos. Agregarlo. Por ejemplo. Al final. Tenemos que estar seguros. Por ejemplo. Vamos a agregarlo. No justo al final. Para no equivocarnos. Sino. Un punto anterior del final. Aquí por ejemplo. Entonces. Aquí vamos a agregar. O crear. Unos nuevos módulos. O un nuevo módulo. Por ahora. Entonces. Ese módulo. Va a contener lo siguiente. RPM. OSTRI. Install. No. Ok. Tuve un pequeño inconveniente. Explique esto. Pero. No estaba grabando. Por alguna razón. Se detuvo la grabación. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Como tal. Es agregar aquí. Un módulo. Entonces. Voy a dar unos espacios. Y voy a agregar aquí. Unos módulos. Es decir. Creo que tengo que dar. Super control. Y V. Aquí ya había copiado. Las tres líneas. Que necesito. Del módulo. Que se llama. Custom. Slash. Power. Entre comillas. Comillas dobles. Custom. Slash. Power. Dos puntos. Espacio. Corchetes. Y esto va a tener. Solamente dos líneas. Format. Igual. Power. Esta va a ser. La línea. Lo que va a aparecer. En la parte superior. Aquí. De la barra de Waybar. Y aquí observen. Que hay una coma. Y esta segunda línea. Dice que. Un clic. Vamos a dar. O se va a ejecutar. Doble logout. Y esto es todo. Lo que necesitamos. Agregar entonces. Este. Este nuevo módulo. Casi que al final. Lo estamos agregando. Y al comienzo. Tenemos que. Recordemos que tenemos que. Agregar un módulo. Lo he dejado. En el módulo. En los módulos de la derecha. He dejado aquí. Custom. Slash. Power. Entonces. Ahora sí. Si damos un. Control. O. A este archivo. De configuración. De Waybar. Y si reiniciamos. Nuestro sistema. O nuestra. Nuestro gestor. De ventanas. Mayúsculas. Super y C. Aquí debería aparecer ya. Perfecto. Aquí ya debería aparecer. Power. Entonces. Damos clic aquí. En power. Y aquí está. Funcionando. Aquí. Log. Logout. Shutdown. Reboot. Por supuesto. No lo vamos a hacer ahora. Porque entonces. Tendría que volver a empezar la grabación. En fin. Listo. Por aquí. Configurado como tal. El logout. Voy a dar. Control. O nuevamente. Control. X. Y me voy a salir de aquí. Un exit. Ok. El siguiente punto. Como tal. Es modificar el menú. Para lanzar las aplicaciones. Es decir. El menú. Que sería. Super. El menú de Rofi. Aunque honestamente. No me gustó este menú. Porque tiene. Demasiadas líneas. O demasiadas opciones. Que uno realmente nunca las va a utilizar. Son demasiadas. Aunque. No lo pienso borrar. Ni lo pienso modificar. Es decir. Este menú va a seguir funcionando. Dando super. ID. Solo que quiero agregar. Un menú adicional. Y el menú que voy a agregar. Es un menú que se llama. Wofi. W. O. F. Entonces. De nuevo. Abro el emulador de terminal. Aquí doy. Control. Más. Y como estamos nuevamente. En una. Instalación. En una. Distribución de Linux. Inmutable. Y atómica. Debo dar. Os. RPM. OSTRI. SEARCH. Wofi. Ok. Esto ya lo había grabado antes. Solo que por algún error. Se detuvo la grabación. Entonces. RPM. OSTRI. Wofi. Aquí está. Un menú. O un lanzador. Para. WL Roots. Que está basado. En los compositores. Wayland. Es decir. Que funciona con. Sway. Y también puede funcionar. Con. Hyperland. Entonces. De nuevo. Tenemos que instalarlo. Es decir. Que tenemos que dar. RPM. OSTRI. Install. Wofi. Y nuevamente. Como estamos en una. Distribución de Linux. Atómica. Tendremos que reiniciar. Nuestro equipo. Para que. Wofi. Tenga efecto. O para que funcione. Wofi. En el siguiente reinicio. Y lo que tenemos que hacer. Es algo similar. A lo que ya expliqué. Dando. El comando. O cuando hice la instalación. De WLogout. Sería. Crear otro atajo. De teclado. Para Wofi. Crear también. Un. Otro módulo adicional. Para la barra de Waybar. Observen que. Lo que tengo aquí. En el compact. Es que. Al lado izquierdo. Creé la barra. O el. El módulo. Que dice menú. Un módulo sencillo. Así que aquí. Le daría. Si se deja. Aquí. Le daría menú. Y aparece. Este. Que está aquí. Es Wofi. Por supuesto. Ya tiene. Una. Un archivo de estilo. De style. Que ya no recuerdo. De donde lo saqué. Pero bueno. Entonces. Creería. Que voy a instalar. Wofi. Y a configurarlo. Ya son las 9 y 35 de la noche. Tuve un pequeño inconveniente. Y se me borraron. Algunos. 20 o 30 minutos de explicación. Y ya son las 9 y 35. Creería. Que voy a instalar. Wofi. Configurarlo. Aquí en la barra de Waybar. Y hasta ahí. Y quedaría el video. Esta sería la primera parte. Haré una segunda parte. Tal vez mañana temprano. O otro día. Entonces. Estamos instalando. En nuestro sistema base. O nuestro sistema host. Estamos instalando la aplicación Wofi. Que es una aplicación para lanzar aplicaciones. O es un menú para lanzar aplicaciones. Similar a Wofi. Es decir. Similar a este. Si estoy grabando. Si. Ok. Las 9 y 36. Ya terminamos. La instalación. Ya instalamos. Con RPM. O 3 espacio. Install Wofi. Ya instalamos Wofi. Nuevamente. Aún no funciona. Porque tenemos que reiniciar nuestro sistema. Entonces. Reiniciaré. Y vamos. Después del reinicio. Vamos a configurar otro módulo. Para que funcione Wofi. Es un poco. Es algo similar al que. Al que mostré en WLogout. Pero voy a detener la grabación. Reiniciamos. Y vuelvo en 5 minutos. 2 minutos. Ok. Ya estamos aquí nuevamente. Después del reinicio. Entonces. Voy a abrir nuevamente. El emulador de terminal. Super y Enter. Y aquí. Observen. Vamos a dar un fastfetch. Solo por. Por costumbre. Clear. Entonces. Para ver si funciona. Como tal Wofi. Porque ya lo acabamos de instalar. Y ya reiniciamos. Tendríamos que dar el comando. Wofi. Espacio. Menos. Menos. Show. The room. Wofi. Espacio. Menos. Menos. Show. Espacio. The room. Ese es el comando. Y damos Enter. Ok. Entonces. Aquí ya está Wofi. Aún. Está como. Observen. Que por lo menos. Tiene menos. Aplicaciones. O menos líneas. O menos opciones. Que Rofi. Aquí están. Todas las aplicaciones. Que ya he instalado. Bien sea. Por comandos. Flatpak. O las que vienen. Instaladas por defecto. Las aplicaciones gráficas. Tenemos. Firefox. El control de volumen. Rofi. Casi que no hay nada más. Así. Aquí está. OBS Studio. VLC. Que también lo instalé. Foot. Etcétera. Etcétera. De nuevo. Esta aplicación. Gofi. También la podemos. Editar. O cambiarle el estilo. Con un archivo de estilo. Entonces. Lo primero que tenemos que hacer. O. Sería nuevamente. Agregarle. Un atajo de teclado. Para lanzar esta aplicación. Entonces. Ese atajo de teclado. Lo tendríamos que agregar. De nuevo. Vamos a. CD. Config. LS. CD. Sway. Algo similar. LS. Nano. Config. Nuevamente. Al final del archivo. De configuración. This way. Vamos a agregar. Un atajo de teclado. Que sería. Lanzar. Wofi. Que es. Para lanzar aplicaciones. O escribamos aquí. Menú. Menú. Wofi. Para lanzar aplicaciones. Entonces. El atajo de teclado. Como tal. Que me gusta utilizar. Sería. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vinesim. Espacio. Para lanzar. Wofi. Utilizamos. Super. Y de. Entonces. Para lanzar. Wofi. Yo utilizaría. Super. Al. Y de. Es decir. Que sería. Pesos. Mod. Más. Y el. Al. Como tal. Es. Mod. Uno. Más. Y una. D. Con esto. Vamos. A lanzar. Este. Sería. El atajo de teclado. Y aquí le decimos. Ejecutar. Y entre comillas. Escribimos la línea. Que sería. Wofi. Menos. Menos. Show. The room. Se supone. Que con eso. Debería funcionar. Vamos a probarlo. Control. O. Para guardar. Y. Mayúsculas. Super. Y. Estoy de memoria. No he querido ver el archivo. Del compact. Vamos a ver si me funciona la memoria. Super. Al. Id. Ahí está funcionando. Super. Al. Id. Ya me está abriendo. Wofi. Algo adicional que podemos. Agregarle. A nuestro comando. Es que muestre los íconos. De las aplicaciones. Es decir. Podemos decirle. Menos. Menos. Allow. Raya. Images. Menos. Menos. Allow. Images. O imágenes. Y aquí le daríamos de nuevo. Control. O. Observen la diferencia. Mayúscula. Al. D. Que todavía. No he reiniciado. Sway. Aquí está. Wofi. Pero sin íconos. Y ahora. Si reiniciamos. Si reiniciamos. Sway. Y damos de nuevo. Mayúscula. Al. D. Que ahora. Si va a funcionar. Esta opción. Menos. Menos. Allow. Images. Ahí está. Un poco mejor. O. S. Estudio. Reproductor. Multimedia. Ahora. Si. Ya las entendemos. Con los íconos. Estos íconos. Como tal. O. Se están utilizando. Los mismos íconos. De las aplicaciones. Es decir. No tenemos que configurar. Nada más. Ok. Ya tenemos. Como tal. El. El atajo de teclado. Para lanzar. Wofi. Con íconos. Incluido. Nos faltaría. Como tal. El archivo de estilo. Entonces. Y también. Nos faltaría. Incluir. Aquí. En la barra. De. Waybar. Incluir. Un. Un pequeño menú. Para dar clic. Y que se abra. También. Bien. Entonces. Vamos a hacer. Primero. Ese. Ese menú. Es decir. Modificar. Nuevamente. El archivo. De la barra. De Waybar. Vamos a salir. De aquí. Control. X. Entonces. CD. Punto. Punto. LS. Voy. Nuevamente. A la barra. De Waybar. Doy. Un. LS. Y aquí. Entonces. Modifico. El archivo. Nano. Config. Punto. J. Son. C. Aquí. Entonces. Del lado. Aquí. En los módulos. De la izquierda. Voy a agregar. Un nuevo módulo. Y ese módulo. Como tal. Sería. Entre comillas. Dobles. El módulo. Se va a llamar. Custom. Slash. Menu. Y cierro. Comillas. Y aquí. Tenemos que agregar. Una coma. Custom. Slash. Menu. Entre comillas dobles. Y una coma. Y por supuesto. Tenemos que agregar ese menú. O ese módulo. Vamos a agregarlo. También aquí. Al lado de donde. Agregamos el custom power. Entonces. El archivo. Como tal. O el módulo. Como tal. Es similar. Entonces. Vamos a copiarnos de este. Control. K. Y. Control. U dos veces. Entonces. El siguiente. Como tal. Se va a llamar. Custom. Menu. Dos puntos. Y el formato. Aquí. Vamos a escribir. Aquí. Que va a ser. Menú. Menú. Como tal. Y le vamos a decir. Aquí. On click. Entonces. Aquí. En vez de. W logout. Escribimos. Wofi. Menos. Menos. Show. Espacio. De run. Espacio. Menos. Menos. Allow. Images. De imágenes. Aquí. Escribimos una coma. Y este. Necesita. Otra línea adicional. Que se llama. No sé para qué es. Pero dice. Tooltip. Dos puntos. False. La verdad. Ya no recuerdo. De dónde saqué. Este menú. Tooltip. Entre comillas. Dos puntos. Y aquí. Ya está. Ya ahora. No recuerdo. De dónde saqué. Este menú. O este módulo. Como tal. Entonces. Si todo sale bien. Control. O. Guardamos. Y vamos a reiniciar. Y aquí arriba. En la barra de Waybar. En el primer lugar. Detrás. Antes del 1. Debe aparecer. Una palabra. Que diga. Menú. Esto que está aquí. Incluso. Vamos a dejarlo en mayúscula. Mejor. Menú. Control. O. Y ahora sí. Reiniciamos. Mayúscula. Super. Y C. D. Aquí está. Aquí dice. Menú. Y daríamos. Enter. Y aquí ya apareció. Wofi. Perfecto. Funcionando. Entonces. Wofi me va a funcionar. Bien sea. Con Super. Al. Y D. Con un atajo de teclado. O dando. Clic aquí. En menú. Perfecto. Ahora sí. Control. X. Perfecto. De nuevo. Control. X. CD. Ok. Vamos a. CD. 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 Config. LS. Ok. O vamos a dar un CD. Un LS. Ok. Lo que nos queda pendiente. Como tal. Es. A este menú. De Wofi. Agregarle un pequeño estilo. Yo he. Yo he configurado. O tenía. Una. Un archivo. De estilo. Que lo había configurado. Cuando. Instale. Hyperland. Ars. Entonces. Voy a descargar. Creo que esto ya tiene. Git. Si. Ahí ya está funcionando. Git. Clear. LS. Que extraño. En ocasiones. Se demora demasiado. El LS. Ok. Entonces. Voy a descargar. Los archivos. De configuración. Que yo tenía. En el. GitHub. En el. GitLab. En la configuración. Que había hecho. De Hyperland. Es decir. Daría. Un. Git. Espacio. HTTPS. Aunque esto. No. No es para. Es solo para tomar un archivo. Del estilo de Wofi. GitLab.com. Slash. Linux. Guión. Casa. Slash. Hyperland. Punto git. Espero haberlo escrito bien. Ahí. Ya está descargando. Ok. Si doy nuevamente. Un LS. Aquí se ha descargado. Este subdirectorio. Hyperland. Ingreso a este subdirectorio. Y por ahora. Solamente. Me interesa. El subdirectorio. Perdón. Este de aquí. Wofi. Yo aquí también había configurado. Una barra de Waybar. Pero voy a ir a. Cdwofi. O damos un. Lswofi. Aquí tenemos. Un archivo de estilo. Entonces. No estoy seguro. De donde tomé. Este archivo de estilo. Creo que lo tomé. De Arco Linux. Pero la idea. Como tal. Es copiarlo. Cp-r. Wofi. Y lo copiamos. En el. Punto config. De nuestro usuario. Punto config. Y ya está. Clicar. Cd. Cd. Punto config. Ls. Hay algo extraño. En este. En este. Administrador. En este. Hay algo extraño. Se demora demasiado. En fin. Aquí ya tenemos. Ya tenemos aquí. El. Subdirectorio. Wofi. Y dentro de Wofi. Este archivo. De estilo de Wofi. De nuevo. No recuerdo. De donde lo saqué. Es un archivo sencillito. Que le da. Color. A la barra de Wofi. Entonces. Control. X. De nuevo. Super. Al D. Ahí está. Ya funcionando. Creí que. Lo toma directamente. No hay que reiniciar nada. Un tema oscuro para Wofi. Ok. Y con esto entonces. Terminamos esta primera parte. En la configuración del gestor de ventanas Sway. O como lo llaman ahora. Un. Tiling. Wayland. Compositor. Instalamos dos aplicaciones. Que sería. Wlogout. Instalamos la barra de Wofi. Y configuramos. Los atajos de teclado correspondientes. Para las aplicaciones. Y adicional. Modificamos. La barra de Waybar. Agregando. Estos dos módulos. El módulo de Power. Al lado derecho. Y el módulo de menú. El módulo de menú. Con la barra de Waybar. Y el módulo de Power. Para apagar el equipo. Y sus atajos de teclado correspondientes. Ahí están. Ok. En el próximo video. Luego entonces. Seguiremos la configuración. Y personalización. Como tal. De este. Gestor de ventanas. Tipo mosaico. Llamado Sway. Un. Tiling. Window. Manager. Para el servidor gráfico. Wayland. Que decíamos. Que ahora se le llama. Un. Tiling. Wayland. Compositor. Ok. Y aquí. Ya estamos apagando. 22 y 10 de la noche. Entonces daríamos. Mayúsculas. Super y X. Y aquí podemos dar un. Shutdown. O un reboot. Reboot. Aunque debí dar un shutdown. En fin. Aprovecho. E ingreso. A Debian. Y copio dos cosas. Que quedan pendientes. Debian. Ahora si. Terminamos esta primera parte. Del gestor de ventanas. Sway. Un gestor de ventanas. Tipo mosaico. Para el. Para Wayland. Para el. Servidor gráfico. Wayland. Con tantos nombres. Es difícil. Equivocarse. No equivocarse. Ok. Perfecto. Finish. Finish. ja